Bienvenidos mis queridos estudiantes de sexto grado. ¿Cómo han estado ustedes? Espero que estén muy bien. Y hoy vamos a aprender en ciencias sociales sobre las actividades económicas relevantes del continente americano. Del continente americano ya no estamos en las actividades solamente de nuestro país, sino que vamos a involucrar otros países y vamos a ver cuáles son sus actividades económicas. Soy su maestra Zaira González y la maestra Nati también tiene interesantes ajustes para todos ustedes. También hoy nos toca la tercera cápsula del Canal de Panamá. Y en este momento te invito a que veamos la tercera cápsula del Canal de Panamá. Eso quiere decir que llevamos tres preguntas. Recuerda que cuando escuches la campana poner atención porque allí está la respuesta a la pregunta que te van a realizar en clase. Entonces, ¿vemos la cápsula del Canal de Panamá? ¡Veámosla! Prepárate para conocer más de tu canal. A continuación, el módulo educativo Mi Canal de Panamá. ¿Sabías que...? Y ustedes chicos y chicas ya cerraron la llave de su casa. Recuerden que es muy importante cuidar el vital líquido para nuestro futuro. Y seguimos con más del módulo educativo Mi Canal de Panamá. En la década de 1930, el canal enfrentó un importante reto. La necesidad adicional de agua. Para ello, se realizaron varios estudios dando como resultado la construcción de la represa Madem y el nacimiento del lago Alajuela. Recuerden que para la construcción de nuestro canal fue importante reemplazar las aguas del río Chagres. Así nació el lago Gatún. Ubicado a 26 metros sobre el nivel del mar. Y otro dato importante, abarca cerca de 423 kilómetros cuadrados. El 7 de septiembre de 1934, fue represado el río Chagres para crear el lago Alajuela. Con esto, no solo se consiguió una mayor fuente de agua para la vía interoceánica, sino que se logró amortiguar el impacto del caudaloso río en el cauce del canal. En 1930, se inauguró el primer servicio de correo aéreo. El primer vuelo entre Nueva York y France Field, en la provincia de Colón, en la antigua zona del canal, estuvo a cargo del piloto Charles Lindberg. Este piloto alcanzó la fama mundial al realizar el primer vuelo solitario sobre el Atlántico. También se le recuerda por el trágico secuestro de su hijo. De ese hecho, curiosamente, nacería la conocida frase, Más perdido que el hijo de Lindberg. En 1935, se inauguró la Universidad de Panamá, bajo la rectoría de Octavio Méndez Pereira. Hacia el cierre de esa década, inició un primer esfuerzo por ampliar el canal. ¿Así es? En 1939, Estados Unidos emprendió un proyecto para expandir el canal, que nunca concluyó debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Pregunta número 3 ¿Sabes a cuántos metros sobre el nivel del mar se encuentra el lago Gatún? Pronto regresamos. Y qué interesantes nos han resultado estas informaciones sobre las cápsulas del canal de Panamá, ¿cierto? Porque hay muchos datos históricos que quizás no sabíamos y que estamos conociendo. Eso es lo importante, la adquisición de conocimiento y que tenemos que tener claro que siempre es bueno aprender. Entonces, vamos con nuestra clase del día de hoy y vamos a ver los productos que Panamá exporta de países de América. Recuerda, la realidad es que Panamá exporta banano, café, melón, papaya, palmito, piña, pimentón, tomate, calabaza, cacao, coco, mango y otros en beneficio de productores nacionales como una balanza comercial y agrícola. Pero nosotros exportamos y consumimos aquí en Panamá esos productos. Pero también necesitamos la exportación, la importación de los otros productos que necesitamos. Y por ejemplo, aquí tenemos que Estados Unidos, ¿cuál es? La caña, en Canadá, el banano, Costa Rica, lo que son mariscos, ¿cierto? Entonces, allí estamos viendo cada uno de los países cuáles son sus mayores exportaciones y también algunas importaciones que realizamos. Vamos a ver, las actividades económicas se han beneficiado con los nuevos avances de la tecnología en beneficio de los sectores económicos. Recuerda, ¿cuáles eran los servicios, los diferentes sectores económicos? El primario, ¿a qué se dedicaba? El secundario, terciario y que ya tenemos uno, un cuarto que se llama el cuaternario. Entonces, aquí vamos a ver que, como todo, tiene su parte positiva y también su parte negativa. Efectos positivos, sistema de riego y mejoramiento de la semilla. Cuando se llama sistema de riego, recuerden que en Panamá no todo el tiempo, nosotros tenemos dos estaciones o dos temporadas. Temporada seca y temporada lluviosa. Y entonces eso quiere decir que más o menos tenemos cuatro meses de temporada seca y en esos meses entonces no podemos dejar de producir ciertos productos. Allí entra entonces el sistema de riego. Y el mejoramiento de la semilla, ¿de qué se trata de eso? De que una semilla bien tratada y mejorada va a dar 100% de ganancia. Entonces, aquí tenemos que tener muy en cuenta que muchas veces el productor a través de sus agencias, por ejemplo, como el Mida, puede conseguir una semilla que le rinda el 100%, que lo que él vaya a invertir lo vaya a recuperar. Por eso es importante que entonces aquellas empresas y aquellas del gobierno que den apoyo al productor en mejoramiento de la semilla puedan acercarse y conseguir una semilla de calidad. Y vamos a ver los efectos negativos. Tenemos la erosión del suelo y la contaminación. Y aquí, en lo que es la erosión del suelo, tenemos que ir cambiando medidas que practicamos cuando hacemos la siembra. Por ejemplo, nuestros agricultores tendían mucho a quemar. Entonces, esa práctica debemos ir cambiándola y también a regar productos que son nocivos para lo que es nuestro suelo. Y un suelo que no tenga todas las vitaminas o todos los minerales que necesita esa planta, no va a poder surgir. Entonces, tenemos que ir cambiando eso. Y algo muy importante que todos debemos tratar es la contaminación ambiental. Recuerda que en esta y en otras clases de ciencias sociales te he dicho que solamente tenemos una sola casa en común y que debemos cuidarla, nuestro planeta Tierra. Y eso lo vamos a evitar con la contaminación. Para el día, en días pasados, cuando comenzó el mes de julio, ya aquí en Panamá, no podemos utilizar bolsas plásticas. ¿Verdad? Entonces, vamos a comenzar la práctica de no tener esas bolsas plásticas, sino reutilizables. Vamos a ver aquí, dibuja en cada círculo actividades económicas de los sectores que te llamen la atención. Aquí hay tres círculos. Son cuatro sectores, pero te están pidiendo solamente tres. Entonces, coge cuáles sectores tú quieres hacer ese dibujo. Recordándote que el sector primario es aquella materia prima que puede ser que siembres o que viene directamente de lo que es el productor. Esa es la materia prima. Está en el sector primario. El sector secundario es cuando ya esa materia prima vas a procesarla. ¿Verdad? Industrias que procesan esa materia prima. Y el sector terciario es cuando vas a comercializarlo. Y aquí en el sector cuaternario puede ser aquellas personas que se dedican a cómo mejorar, por ejemplo, un sistema de riego o cómo mejorar para que tenga una mejor calidad del producto. Allí ya entra el sector cuaternario y también el de las comunicaciones. Vamos a investigar y completa el esquema con los tratados comerciales entre Panamá y países de América. Vas a poner cuáles son los tratados de comercio. Esta es una investigación que debes realizar y enviársela a tu maestro porque esto tiene una calificación que tú debes investigar. Entonces, cuáles son los tratados y completar este esquema. Está fácil. Puedes buscarlo en libros o también puedes dedicarte en el internet. Si tienes acceso, puedes poner cuáles son los tratados o convenios comerciales de Panamá. Y los países. Vamos a ver. Integra tus aprendizajes adquiriendo y crea un video educativo donde describe las actividades económicas de cada sector. Vas a hacer un pequeño video y vas a decirme por qué te gustó, qué fue lo que más te impactó con el contenido del video. Revisa el contenido hasta que lo comprendas bien. Presenta una propuesta innovadora. Crea tu guión sencillo. Toma en cuenta los tres momentos del video. La introducción, el resumen, el contexto real. Publica y comparte el video. Y allí te invito a que nos puedas compartir tu video a través del Instagram. Hashtag Estrellas 507. Sé que esta va a ser de las actividades que más te van a gustar porque yo sé que manejas muy bien la tecnología y que con tu celular puedes hacer este pequeño video. Y aquí describe los efectos positivos y otros efectos negativos del uso de la tecnología en las actividades económicas. ¿Cuáles consideras tú que son los efectos positivos y los efectos negativos? Por ejemplo, por efectos positivos yo te puedo decir que una persona que esté haciendo un emprendimiento hoy día se vale de las redes sociales para hacer su venta de su producto. No tiene que salir de su casa y a través de esa tecnología puede entonces vender su producto. Algo negativo es que algunas personas entonces abusan de eso y lo que hacen es estafar a la persona que está queriendo comprar el producto. Entonces tenemos que tener muy en cuenta y allí puedes entonces seguir poniendo los aspectos positivos y los aspectos negativos en cuanto al uso de la tecnología. Este juego es un juego que tienes que confeccionar y que más adelante la maestra Nati te va a dar unos tips para que puedas hacerlo en su segmento de Creando en Casa. ¿Y cómo vamos a verlo? A través del hashtag Estrella507. Te invito a que lo hagas y que no los compartas. Recuerda que aún estamos en tiempo de pandemia y tenemos que cuidarnos y si de la COVID-19 te quieres cuidar, tu mascarilla debes utilizar. Queremos darle agradecimiento a la profesora Elca Vázquez, Gladys Rodríguez de Cáceres, Nequilda Peralta, Zacarías Zamaniego Guzmán y Teófila Castillo. También agradecemos a todos nuestros patrocinadores, fundaciones, televisoras y radioemisoras por apoyar este proyecto educativo. Y si quieres revivir estas clases, puedes verlas a través de la aplicación de MedConGo. Recuerda, ¡conéctate con la estrella! ¡Nos vemos! Muy buenos días, mis chicos de sexto grado. Bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales de nuestros Ajustes Razonables. Soy su maestra Nati y vamos a dar inicio. Bueno, la semana anterior les pedí que estuvieran ya a mano y listos y preparados con unos materiales, ¿verdad? Para hacer nuestro segmento de Creando en Casa. Vamos a hacer un labbook. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para eso necesito las hojas de colores que te había pedido, tu goma, tijera, marcadores, lápices de colores y también en este caso un pequeño folder. Si no tienes, no te preocupes, lo puedes hacer con las hojas de color o papel de construcción que tengas en casa. Este es mi labbook. Si puedes ver, aquí le puse las actividades económicas, ¿verdad? Aquí puse una imagen. Aquí podemos ver las actividades económicas del sector primario. Tenemos varias, tenemos pesca, minería, agricultura, ganadería, pero en este caso solo coloqué dos, pesca y ganadería. En el centro, quise hacerlo un poco diferente para que veas hasta dónde puede llegar tu creatividad. ¿Verdad? En el sector secundario tenemos artesanía, tenemos construcción y también la industria. Esto también lo puedes realizar tú. Te invito a que lo hagas. Y por último, nuestro sector terciario. Tenemos aquí también varios, pero coloqué, que recuerden que son los beneficios que obtenemos nosotros. Tenemos la parte del comercio, tenemos también la parte del transporte, tenemos también la parte de educación, ¿ok? O salud, son beneficios que ya tenemos nosotros. Aquí solamente coloqué dos. Y de repente algunos stickers con colores, lo puedes realizar a mano. Hacer hasta dibujos, que sería mucho mejor. Bien, vamos a iniciar. Para esto, vamos a colocar mi folder aquí. Recuerda que tu folder va a estar así, ¿ok? Lo que vas a hacer es abrirlo. Y donde está la línea del centro de tu folder, vas a doblarlo, ¿ok? De esta forma te va a quedar así. Y vamos a dividirlo en tres secciones. La sección que está aquí va a ser para el sector primario. Aquí ya había colocado, ¿verdad? Algunas imágenes, ya las había recortado. Vamos a iniciar a pegarlas. Ok, aquí tengo el sector primario. Podemos colocarlo aquí. Recuerda que en el sector primario hay actividades como la pesca, la ganadería, la agricultura. Y para eso quise recortar unas imágenes, por lo menos para saber que en este pececito, ¿verdad? El sector primario tenemos la pesca. Puedes colocarlo así o también puedes colocarlo en una imagen o en un dibujo. También tenemos la agricultura, ¿ok? La agricultura. Si tienes la ganadería, un animalito, un pollito, un gallo, una vaquita, también la puedes colocar aquí para saber que esa sería la ganadería. Muy bien. Ahora, en nuestro sector secundario. A ver, vamos a ver. Recuerden que es todo, ¿verdad? Toda esa materia prima que se transforma en nuestro sector secundario. Podemos tener, aquí quise colocar de repente algunas nubecitas. También lo puedes realizar tú y colocar diferentes actividades. Vamos a colocar de repente, vamos a colocar la fábrica o las artesanías. Verdad, es esa materia prima que se transforma. La podemos colocar así. Y aquí vas a colocar qué actividad está realizando esa imagen. Y por último, en nuestro sector terciario. ¿Verdad? Aquí coloqué, realicé también, por lo menos ejemplo este, que es como un tablero, para dar la idea de que también el sector terciario, recuerden que esos ya son los beneficios que obtenemos. Y este es un tablerito. ¿Verdad? Lo puedes pegar allí. Podemos hacer también flechitas. Esta es una flechita. Para colocar la imagen del sector, perdón, terciario. Y en este caso voy a colocar una imagen de transporte. La podemos colocar aquí. Y de esta forma vas a colocar o vas a escribir acá arriba la actividad que se está realizando, el beneficio que se está obteniendo. Al terminar, al culminar, podemos aquí colocar una imagen. En este caso yo realicé, ¿verdad? El título bastante grandecito. Vamos a recortarlo por la mitad. Porque recuerda que él se abre, ¿verdad? Así que vamos a recortarlo por la mitad. Y vamos a pegarlo. Muy bien. Vamos a colocarle goma. Para que vayas terminando tu lab book. ¿Ves? Es una actividad súper sencilla. Bastante rápida. Y no te va a tomar mucho tiempo. Solamente aquí recuerda que el límite es el cielo. Y puedes crear con todo lo que tengas en casa. Puedes poner pinturas para darle más dramatismo, más color. Usa tu creatividad. Vamos a estimular esos deditos, esas manitos. Aquí tengo un palillito de oído. Vamos a hacer de repente un marquito. Se lo vamos a hacer con puntitos. También lo puedes utilizar, ¿verdad? Con tus deditos. Para darle más color a este lab book. Que solamente necesitas tener tu imaginación y creatividad. De esta forma puedes hacer líneas, hacer un dibujo, pegarlo aquí para que se vea como el ejemplo que ya te he traído. ¿Ok? Y de esta forma vas a poder decirle a tu maestra y repasar y reforzar los tres sectores que tenemos, ¿verdad? Así que te invito a que lo hagas y lo subas al hashtag Estrella 507. Y recuerden que la estrella se conecta con la diversidad. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.